Lluvia de bendiciones para ti, te saluda tu hermano en Cristo Oscar Daniel Eribez del Apostolado Pax Christi Multimedia. Este es el Evangelio de hoy viernes 2 de agosto. Ya vamos en el octavo mes del año, cómo se pasa rápido la vida. Hermanos, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Recuerde y presione la campanita que está inmediatamente a la derecha para que usted reciba las notificaciones del Evangelio del día y programación que tenemos a diario, como los programas en fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios y además tenemos más cosas. Y también si usted nos sintoniza en Facebook, vamos a tener un enlace aquí debajo para que usted le pueda hacer clic a ese enlace y se va a nuestro canal de YouTube y ahí se puede suscribir. Ahí tenemos la mayoría de la programación, que es de gran bendición para usted y para mí y para todos nosotros. Cuando nos sentimos decaídos, hermanos, el Evangelio es palabra viva y efijaz, que nos levanta. Yo, gracias a Dios, el Señor me ha dado la gracia de poder ir a misa todos los días y es lo que me sostiene en esos momentos difíciles. Porque sin la Eucaristía yo no sería nada. Bendito sea Dios. Hermanos, pasemos al Evangelio del día de hoy que lo encontramos en San Mateo en el capítulo 13, versículos 54 al 58. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban, ¿de dónde le viene esa sabiduría y de dónde son milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago y José y Simón y Judas. Sus hermanas también están entre nosotros, ¿no es cierto? ¿De dónde entonces le viene esto? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. Entonces Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su patria y en su propia familia. Y como no creían en él, no hizo allí muchos milagros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Quiero definir la palabra incredulidad. ¿Sabe usted lo que quiere decir esto? Vámonos al diccionario. Fíjese lo que quiere decir incredulidad. Ellos no creyeron en Jesús. El significado, imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. Y eso es lo que pasa con muchas cosas. Por ejemplo, el día de hoy el aborto. La mayoría en este país votó y estuvieron a favor del aborto y se practica el aborto dentro de los Estados Unidos. ¿Está bien? No está bien. La mayoría lo aprobó, pero no quiere decir que esté bien. Entonces, esto es lo mismo que pasaba con Jesús. La mayoría de la gente sabía que hacía los milagros, pero no lo aceptaban. Eran muy pocos los que lo seguían. ¿Por qué? Por esa incredulidad. Y más en su pueblo, así dicen, pues ya este fulanito yo lo conozco. A doña Chona, a doña María, yo los conozco. Yo sé de dónde vienen esas señoras y son bien chismosas. Pero hermanos, Dios en su infinita misericordia tiene gracia y puede obrar a través de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y la Virgen te proteja. Nos vemos en el próximo evangelio.